¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, cuidado, subí de nivel, ir a rango 7, me dieron dinero para comprar cosas y gasolina banda para olerla, ese niño huele tíner, perfecto, y me desbloquearon cosas que no puedo usar porque creo que los tienes que comprar, pero pues desbloqueados están, güey, el que yo sí quiero comprar es este, 1200 pesos, según yo eso está bueno, y el otro de la pala banda estaría muy, no, No, el del martes, este pendeje, sí, sí es ese, ¿no? Creo que sí, creo que este güey hay que comprarlo 100%, no mami, el Brian, luchador, el Brian, común y bien corriente, no, no es cierto, bueno, sí, ahí está, ya está puesto, perfecto, ¿qué más si hacía falta comprar banda? El leñador creo que no vale la pena, porque luego salió un zombie muy perrón y pues no, y te lo dan gratis, es verdad, a ver, el bombero no vale la pena, el único que creo que termina valiendo la pena para así pasar, este, el granadero, ¿eh? Porque es anticuerpo, digo, es cuerpo a cuerpo y es antibala, y este pendeje, creo que el granadero, ábrete culo, ay, pensé que se te lo daban, ah, es verdad, el granadero, men, cuando se, cuando se lo chingan, el güey se autofuna, ¿eh? ¿Resistente a las balas? Si no estoy mal, güey, de que no se convierte en zombie al mimir, sí, porque el güey se autoexplota de repente a veces, sí, es cierto, sí, es cierto, ahora que hago, men, ¿qué estaba haciendo yo? A ver, hay que, pues ya que tenemos al Brian, pa, hay que mejorarlo al güey, lástima que no le puedo, este, ajá, mejorate perro pendejo, ahí está, ahí está, güey, tengo 40 pesos para mejorarlo, nomás se ocupan 30, pues va, pues va, no, pero nomás los 30, güey, o sea, tampoco te, tampoco te flipes, chaval, ahí está, mejorado, perfecto, ok, mejoración, mejoración, bien, nivel 1, eh, cuidado con el güey del Brian, es nivel 1, y aquí quepa, a ver, abrimos la caja fuerte, ah, no es la tienda, fabricar toca, bienvenido a la tienda, no me digas qué hacer, estúpido, ok, me dieron llaves, está bien, no sé ni para qué son las llaves todavía, es para eso del farmeo, ¿no? A ver, y aquí, recompensas, misión 36, normal, misión 36, normal, está bien, está bien, vamos a darle, vamos a darle, ok, son zombies comunes y el güey que te empuja con la manota así pajera, está bien, el Brian cuesta más tiempo de recarga que el otro pendeje, si no estoy mal, el Brian pa, tenía un ataque bien perrón de inicio, mira, Fion, por el pendejo, ¿viste? es bueno, men, está potente, el otro puerco nomás llega con su palita, pero el pinche Brian llega con un ataque bien mamastroso, y luego ya se vuelve igual que el de la palita, a ver, tú duérmete, perro, ahí ya se lo deberían bajar con un plomazo ahorita, perfecto, grande, voy a tirar la polispoker, men, la policía, porque, este, sí, creo que está bien, luego, pues ya no sé, güey, creo que de momento así estamos, Gucci, viene una loquita, viene una loca, no mames, se chingó ese puerco, no mames, la loca se fundó un buen de bueyes, eh, es que tenía mucho nivel, pa, tenía mucho nivel, o no sé, no mames, se va a parar, men, se paró, se paró la loca, y es nivel 2, ok, perfecto, cayó, creo que le debería bajar un poquito, pa, lo escucho muy fuerte, ahora lo escucho muy fuerte, digo muy bajo, creo que mamó, le subo, le subo uno, ay, qué buen plomazo, es que se escucha bien sabroso el plomazo, pa, pero, ¿por qué hay un vato antibalas, men? ¿por qué hay un vato? ¿por qué hay dos vatos antibalas nivel 2, güey? ¿esos de dónde salieron, güey? ok, ok, hay vatos antibalas, men, esos sí son un pedote, le ponemos aquí esto, guacho, tiramos este pendeje, a ver si funan, ok, bien, se funó alguien, está bien, men, el, el, pero, preocupante, todo este pedo está muy preocupante, ¿qué? hay mucho rival, pa, hay mucho rival muy fuerte, ponemos otro vato de la pala, más dinero, perfecto, más plomazo, está, está peligroso, ponemos otro, ahí viene la loca que, vale perro, ok, le sumí la mollera bastante, pa, pega bien rápido, güey, pega bien rápido, se mamó, cuy, 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 ponemos otro, pa, y mire el fundillín como queda, no mames, está potente, esa tipa te puede romper la base en un chinga, ok, la patearon, perfecto, se chingó, men, es que como funa la puerca, eh, esa tipa le acaba de hacer la partida al, al, a, mamamos ya por culpa de eso, güey, aunque al menos no parece venir una oleada pronto, ponemos otro puerco de estos, güey, cuy, 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 ya denme, porfa, para, para tirar la torreta, güey, que esos puertos están bien locos, pa, ok, ponemos esto, güey, pero le tenías que dar a la antibalas, ay, está bien pendejo el Brian, men, el Brian le tenía que dar con su martillo a la antibalas, pa, si se puede, men, nada más que la, la loca esa que grita, güey, me funó muy horrible, necesito ponerle el barril en frente o algo, ojo, el zombie más inofensivo que, men, está en la brazos gratis, güey, esa no te hace nada, men, no me la quiero funar, güey, no me la, güey, está la brazos gratis, pero creo que si, si llegas de la pala se la va a, no, por favor, güey, no le hagas nada, bebé, no le hagas nada, papi, no le hagas nada, yo si te doy un abrazo, men, ok, ok, perfecto, si te fijas el de la pala no la atacó, perfecto, perfecto, si tiro a, a, al, al, al granjero, men, creo que podría darle con un ataque de rebote a, a brazos gratis, y no quiero darle a brazos gratis, güey, me cae muy bien, y si tiro a la torreta también le dará a brazos gratis, pa, ok, tenemos que jugar sin, no mames, ahí viene esa loca, güey, güey, tú no tienes abrazos, pendejo, güey, se chingó, güey, es que viene nivel 2, eh, está re loca, men, está re loca esa cosa, cómo le hago pa, cómo le hago para, para, voy a tener que poner un granjero ya, voy a ponerle este, duermase, ok, perfecto, 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 voy a poner a este men, güey, para que le des martillazo a ese perco, men, el martillazo no le hizo nada, el martillazo, no mames, están bien OP, güey, vale perro, están bien OP, tiramos esta, no mames, y a brazos gratis, güey, güey, ¿dónde está brazos gratis? ay, ya la vi, ya la vi, ya la vi, está bien, sigue viva banda, sigue viva, no se apuren, está viva la mina, la minita está viva, perfecto, perfecto, no quiero que le hagan nada, güey, no quiero que le hagan nada, porque ella no hace nada, pa, es pacifista, es un zombie pacifista, men, ok, escucho muy fuerte, pa, a ver si no se quedan sordos, orlando mis oídos mañana, ojalá que no, eh, ojalá que no, otra vez ponemos a este puerco, güey, perfecto, güey, es que pegan un chingo, aguantan un chingo, ahí viene la loca esta, men, duermas hija del día, se calentó, se calentó la mina, perfecto, se la apunaron, pero estaba bien calentada, ok, si tiro la torreta, no te funas abrazos gratis, a ver, no te chingues abrazos gratis, please, güey, eh, perfecto, no, no se la funa, no se la funa, no se la funa, no se la funa, no le dices ni madre a nadie, eh, no le dices ni madre, güey, están bien OP, eh, están bien, están bien rotos todos, guacho, están bien rotos, güey, está, no mames, habrá, bueno, al menos no nos funamos abrazo gratis, pa, al menos no nos funamos, necesitamos mejorar, pa, 7 minutos y no me he pasado nada, 7 minutos, necesito más power, o, ¿sabes qué? es que como son antibalas, güey, me gustaría comprar esta cosa del barril de fuego, el barril del fuego podría venirnos muy bien para irlos incendiando y ya se les da, no tengo dinero, no hay bar watching, güey, güey, bueno, entonces el nivel no, uno que diga fácil, please, uno que, normal, 34, ¿tú qué eres, güey? ese güey creo que ya no me lo había podido pasar antes, así que vamos a darle a este de aquí, men, 7 minutos valiendo ñonga, pero no nos funamos abrazo gratis, pa, es que ella es pacifista, men, tiene mucha historia, eh, a los que les gusta este juego, son muy fans de esa tipa, yo también soy muy fan de ella, la primera vez que me salió así me la funé, men, y me arrepentí de por vida por haber hecho eso, pa, era muy buen pedo, men, la mina, ok, ahí viene este puerco, le ponemos esto, no me importa que me dañen el autobús porque al chile prefiero, es que son antibalas, güey, son antibalas, ya se espantó ese pendejo, eh, ya se, puñetas, mierder, aquí no, no queremos gente que tenga miedo, perro estúpido, güey, 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 ponemos los dos disparadores, men, para que les vayan bajando vida de a poquito, men, o sea, no es lo más recomendable poner disparadores contra güeyes antibalas, pero irles bajando vida de a poquito sirve de mucho, eso creo yo, eh, eso creo yo, ok, inga, tú viene un corredor, ok, ponemos dos de estos, men, perfecto, ahí lo empujamos, allá el Brian se rifa, güey, es que están bien rotos los cuerpo a cuerpo, eh, está rotísimo ese, güey, le damos ahí a todos, perfecto, están bien rotos, güey, están bien rotos, inga, está tú mal, separo ese güey, separo ese güey, no mames, no, güey, güey, men, es que no les hago nada, guacho, no les hago nada a los puercos antibalas, men, güey, ok, ahí mamaron varios, menos mal, pero no les hago nada, güey, no les hago nada, 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 son muy poderosos, men, no le, necesitaría, guacho, mínimo, subir de nivel a los, a los cuerpo a cuerpo, men, subir a los, de, ah, estoy atoradísimo, güey, estoy atoradísimo, necesitaría mínimo subir, 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 necesitaría subir, subir de nivel a los, a los cuerpo a cuerpo, pa, pero ahorita no puedo, eh, o si, no, no puedo, porque necesito, que ocupaba, ya ni sé, ya ni sé que ocupaba, güey, equipo, necesito subir este güey, eh, necesito, yo creo que el más, bueno, o el Brian, estos dos puercos son muy indispensables, necesito subirlos, y para subirlos necesito de esta cosa, que se consigue, eh, no sé, no sé, supongo que pasando niveles, güey, no sé, a ver, güey, güey, quítese, señora, no puedo abrir, acá, aquí puedo abrir, men, aquí puedo, brutal, brutal, que buena abierta, pa, que buena abierta, yo creo que me podría pasar esta, eh, pero bueno, a ver, vamos a, entonces vamos a regresarnos a la otra ubicación, men, estamos en la ubicación 3, vamos a la ubicación 2, a ver qué más hay, vete ahí, perro, habrá que pasarnos cosas de aquí, guacho, ingas, a tu madre, aquí está bien horrible, a ver, güey, aquí hay uno, sencillo, modo fácil, es normal, es normal, no pasa nada, lo importante aquí es que vimos abrazos gratis, güey, yo diría eso, eh, esa cosa está bien bonita, pa, soy fan, inga, tú, el dead, pium, creo que el dead podía explotar de repente, mira, 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 correle, 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 ok, ya lo habíamos visto, güey, porque no me apareció la wikipedia, pero pégale, no, pendejo, es que le tenía que pegar, oye, está muy débil ese güey, ¿no?, está muy débil ese güey, porque, pues, pues, mira cuánta vida le bajó, men, a ver, hay que poner a la poli, pa, para que de repente se vaya hacia atrás y vienen, vienen en chinga, pa, vienen, ¿por qué vienen tan recio?, ok, hay que poner esto, guacho, necesito un barril para explotar a los gordos, ok, hui, explotado, explotado, facilito, ya hay un gordo de los que también son blanditos, pero no tanto, hay que poner al Brian, pa, hay que poner al Brian, martillazo ese pendejo, bien, luego le tiramos esto al gordo, atrás hay más gordos, pero no pasa nada, no pasa nada, ahorita no los funamos, inga, tú, se quieren funar a la poli, se quieren funar a la poli, ahí está, salvada, salvada, perfecto, explotamos a los gordos, nice, nice, inga, tú, ese gordo está perrón, eh, no me acordaba que fuera así de bueno el güey, a la burger, pero ese vato sí se lo pueden bajar a puro plomazo, eh, ok, ahí explotó otro gordo, está bien, hui, vamos ahí, vamos, estiramos un barril a este pendeje, perfecto, ahí cayó ese güey, nice, 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 luego, pues ya no sé, ya mamó, a ver, ahí estamos, guacho, otro barril saso, perfecto, sumidor de molleras, allá otro güey se reventó solo, todo pendejo, todo puñetón, ok, escopeta, guacho, para bajarlo rápido, perfecto, perfecto, tiramos otro barril, otro de estos, otro Brian, eso no era un Brian, F, se chingaron ese güey, en paz descansa el puñetas, eh, en paz descansa el güey, tiramos otro barril a este perco, bien, otro de la escopeta, güey, están muy perrones, eh, ahí van a explotarme, nomás ocupo que el granjero dispárenme y una bala así rebote, o tirar esto, nice, nice, mamaron, mamaron, GG, no, a menos que los gordos se pongan muy roñosos, yo diría que GG, mira cómo llega el Brian con su pinche martillo bien cargado, ok, ok, aquí puedo hacer que explote el gordo, perfecto, 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 duérmase, pendejo, ahí está, ahí está, viene la oleada, guacho, no mames, es que son muchos antibalas, eh, la oleada me está amenazando, güey, la oleada me amenaza, ahí viene otro gordo, necesito hacer que reviente el güey, a ver, aguántala, 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 reventado, perfecto, se chingó a toda mi tropa, men, se chingó a toda mi tropa, escucho muchísimo plomazo, guacho, muchísimo plomazo, pero no se están chingando la pared, ocupo que primero que nada se chinguen esa pared, chinguense la pared, perfecto, torreta, guacho, no le está dando a nadie, toda pendeje, bien, 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 GG, no mames, stilin, no mames, stilin, chinganse esa pared, chinganse esa, men, 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 se tenían que chingar la pared, güey, se tenían que chingar la pared, ay, no nos mandaba ahí, chacho, creo que hoy perdí todo, ¿verdad? me humillé bien feo, ay, no nos vaya a llorar, a llorar.